Yo era un hombre bueno Si hay alguien bueno en este lugar Pague todas mis deudas Y mi oportunidad de amar Sin embargo estoy tirado Nadie se acuerda de mí Paso a través de la gente Como el fantasma de Canterbury Me han ofendido mucho Y nadie dio una explicación Ay si pudiera matarlos Lo haría sin ningún temor Pero siempre fui un tonto Que creció la legalidad Ahora que estoy afuera Ya sé lo que es la libertad Ahora que puedo amarte Yo voy a amarte de verdad Mientras me quede aire Calor nunca te va a faltar Y jamás volveré a fijarme En la cara de los demás Esa careta idiota Que tira y tira para atrás He muerto muchas veces Acribillado en la ciudad Pero es mejor ser muerto Que un número que viene y va Y en mi tumba tengo discos Cosas que no me hacen mal Después de muerto nena Vos me vendrás a visitar Después de muerto nena Vos me vendrás a visitar Tuitea todo lo que quieras Pero no te olvides del hashtag No te olvides del hashtag No te olvides del hashtag Hola Héctor, hola Vero Buenas noches a todo el equipo De Trasnoche Paranormal Y les quiero contar mi historia Bueno, mi nombre es Elizabeth Y mi papá falleció Hace unos 8 años Y bueno, el día previo A que mi papá fallezca A mi mamá se le presentó Una lechuza blanca en el árbol Nosotros tenemos un paraíso En el patio de casa Dice que estaba colgando la ropa Y de repente vio este ave A la noche A la mañana Antes de que mi papá muriera Mi perra Nosotras tenemos un rottweiler También dio señales De que esto iba a suceder El final era inminente El final era inminente Y bueno, murió de cáncer Y mi perra ese día A la mañana chumbó Dicen que los animales Sienten cuando una persona va a morir El día anterior Yo hablé por teléfono Con mi papá A la noche Y le dije que lo amaba Cosa que era raro Que se lo dijera Pero fue como una señal Necesitaba descargar mi corazón Y una vez que le dije Que lo amaba Se pudo ir Ese duelo Afortunadamente Ya está sellado Se lo extraña mucho Pero bueno Las palabras necesarias Muchas gracias chicos Por todo lo que hacen Los escucho siempre Un beso grande Hola, buenas noches Bueno, quería contar mi experiencia Yo he trabajado En una casa de construcciones Muy conocida Acá en Villotecei Y bueno, contaban que Cuando estaban construyendo local A un Obrero Se le cayó una viga En la cabeza Y lo mató Bueno Ahora uno trabaja ahí Y a la noche Lo que trabajo es seguridad Veo Como se mueven los carros Y se chocan Y ya uno se acostumbra A vivir con eso Pero Es fuerte porque En realidad Cuentan que sí Con historias así No te dormís seguro Tren noche por el mal Tren noche Tren noche por el mal Tren noche por el mal Numeral Oscuro Pop Vamos Qué bueno Con este aplauso Recibimos a Diego Rojo En la puesta al aire De Pop Hola, buenas noches Bienvenido a la Argentina Ah, no podés hacer el aplauso Te cagué, ¿no? Estaba en la misma placa Ok No podés hacerle eso Aplausos Hola, buenas noches Ahí va Diego Rojo En la puesta al aire Pop Tiene cuenta de Twitter Arroba Diego 73 Sí Arroba Diego 73 Tiene cuenta de Instagram Diego Guión bajo rojo 1 9 8 6 Sí Diego Guión bajo rojo 1 9 8 6 Tiene cuenta de Facebook Diego Rojo Trasnoche Pop Sí Bienvenido Diego, querido Verónica, bienvenida a la Argentina También a vos, ¿eh? Muchas gracias Muchísimas gracias ¿Cómo es tu Twitter? Arroba Veromerigo Mi Instagram Igual Para que sea fácil Arroba Veromerigo Y mi fanpage Es Verónica Merigo Ahí estamos todos conectados, ¿eh? Si me querés seguir Soy Arroba Héctor Locutor Hay un amigo Jesús Valentini Que tomó la posta A ver, el año pasado Cuando este programa arrancaba Hernán Jaime Era el amigo loquito Que hacía los memes Con nuestras caras Memes que usamos Todo el tiempo Para postear nosotros Después Este año tomó la posta Jesús Valentini Sin embargo Te invito a vos A que Con tu creatividad Inventes nuevos memes Con nuestras caras La de Vero La mía Y la de Diego Nuevos memes Que tengan que ver O con Trasnoche Paranormal O con la fonoterapia Y te invito A que los mandes Para que no se pierdan En el camino A la cuenta de mail TrasnocheParanormal Arroba Gmail Punto com Ese mail Lo veo yo TrasnocheParanormal Arroba Gmail Punto com Vamos a elegir Al más creativo Y le vamos a dar un premio Vamos Mañana te cuento De qué se trata Pero ya podés ir Poniendo tu creatividad A pleno En los nuevos memes Trasnoche Paranormal Ok Con las caras De Diego Vero y Mía Mandalos a TrasnocheParanormal Arroba Gmail Punto com Recta final Del programa Que aprovechamos Con historias Antes de la historia central Hola Guillermo En vivo ¿Cómo estás? Hola Bienvenido querido Te escuchamos Sí Hace tres años Iba con un amigo Para la casa Y así de la nada Me dice que Que mire arriba Así al cielo Y yo no le creía Entonces no le di mucha Mucha importancia Y me dice que Me insistía que mire Que mire Hasta que miro Y en el En el cielo Había tipo Como un platillo Y entonces Nos quedamos así Mirando Y Se movía lento Entonces cuando Yo lo quiero firmar Así Como que Seguía avanzando Y hace Como que Sube para arriba Y desaparece así Con una velocidad Así No sé Como lo puedo explicar Era un plato volador Era un ovni Sí Entonces nos quedamos Pensando así Y nos Cargamos un poco Porque No Era Creer O Gracias Guille Un abrazo Loco Un abrazo grande Estamos en vivo Numeral Oscuro Pop Todo el mundo A reportarse Desde que lugar De la Argentina Están con nosotros Numeral Oscuro Pop Numeral Oscuro Pop Cecilia En vivo ¿Cómo te va? Cecilia ¿Estás ahí? Sí Bienvenida Te escuchamos Hola Bueno Esto me pasó Hace dos años Yo estaba embarazada Dormiendo siestas Cuando de repente Es como si fuera Que se me tiró Algo encima Algo lo ha podido Me desperté Me levanté Empecé a buscar El oro Pensando que el perro Me trajo algo adentro Al final no era nada Y al rato Es como si fuera Que se me pone Al lado mío Y entonces Empecé a abrir La ventana A las puertas Pensando que había algo Y no era Como yo me corría Se sentía más Entonces salgo corriendo A buscar a mi cuñada Mi cuñada entra Le cuento Todo Cómo fue Empezó a buscar No encontró nada Al rato Como si fuera Que algo Se le puso Enfrente Y empezó A vomitar Me dice Fue Es como Si fuera O que se murió Alga Y bueno Empezamos a buscar En buscar No encontramos Nada Yo quería A preguntarle A su padre Acuña Que era Porque después De eso Que pasó Pasó La desgracia Y mi bebé Falleció Y quedé en la nada Otra historia Parecida A la tuya De vos Ceci A la del amigo Que salió al aire Al principio del programa Fuertes Quedate escuchando Que en un rato Vuelve Acuña Te mando un beso Nada Muchas gracias Muy bien Gracias Estamos en vivo Son historias fuertes La señora de los bolsos Se llama Es el título De la historia Que nos enviaron Buenas noches chicos Siempre que llamo Quiero escuchar Historias Pero esta vez Me animo a contar La mía Me llamo Micaela Vivo desde los 8 años En la zona norte De Parque Avellaneda Siempre que pasaba La señora Me paralizaba Era una señora Con ojos saltones De piel pálida Casi gris Despeinada Y muy desalineada Y lo que más Me llamaba la atención Era la cantidad De bolsos Que cargaba Cinco contaba yo Pasaban los años Y siempre la veía pasar Y siempre se me helaba La sangre Nunca hice comentario Alguno Con mis amigos Hasta que un día A los 20 años de edad Encuentro en la puerta Del edificio De mi pareja En ese momento Una llave de candado Tirada Fue instantáneo Levanté la llave Y miré El visor Del ascensor Estaba en el piso 6 Fui hasta ese piso Para ver si Daba con el dueño De la llave Y me encuentro con ella Quedé dura No me salía la voz Solo le pude mostrar la llave Como para que entendiera Por qué había subido La puerta de su casa Era un manojo de cadenas Llena de candados No entiendo por qué Tantas cadenas Le entregué la llave Sin decir palabra Me mira Se ríe Y me dice Sos muy buena Seguí así Abriste el portal A vos te va a ir bien Nosotros te vamos a cuidar Agarraba los bolsos Como si fueran bebés Los acunaba Le agradecí Cuando le conté a mis amigos Y mi novio Lo que me pasó con esta señora Me dijeron que hacía Más de 30 años Que ahí No vivía nadie Que esa señora Había muerto Y había matado A sus hijos Desde ese momento Nadie volvió A ocupar esa casa Efectivamente Volví Y vi que la puerta Estaba cerrada Con candados Que nadie Había abierto Hola soy Cintia Hace 3 años En Yuto, Jujuy Estaba con mi expareja En las vías viejas del tren Era una noche de verano Con neblina Estábamos sentados Uno frente del otro Cuando a lo lejos Veo que alguien se acercaba Alguien vestido de negro Cuando él miraba Me decía que no veía nada Y a nadie Que deje de mirar Esta persona se acercaba Se detuvo debajo de una lámpara La situación Era más fuerte que yo Y no podía dejar de mirar Así que mi ex Nuevamente miró Y no vio a nadie Así que nos fuimos del lugar A la semana Nos enteramos Que su primo Y la novia Estaban en el mismo lugar Que nosotros Cuando vieron a alguien Vestido de negro Que al acercarse Tenía la mitad del cuerpo Para abajo De cabra Y la mitad del cuerpo Para arriba De persona Ellos fueron internados Por una crisis nerviosa Y mi ex Me pidió No volver a mencionar Lo que ocurrió Esa noche Suben fotos En Twitter Con el numeral Oscuro Pop Por ejemplo Voy a detenerme En la de Emma Fontaine Que subió una foto De la computadora abierta Escuchándonos Numeral Oscuro Pop Y del vaso helado De birra Que me está tentando Y te invito a vos A que hagas lo mismo A que subas Una foto De lo que estás tomando Una cervecita Gaseosa Mate Café Té Lo que sea Sacale una foto Y subila a Twitter Con el numeral Oscuro Pop Es más Pon esta frase Así escucho Numeral Oscuro Pop Y subila En vivo Saludamos a Luis Hola Luis ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido loco Te escuchamos Escuchamos tu historia No, la historia De que un día Veníamos de Corrientes Allá de Belgauchito Hill Y nos paramos por Colón Viste A pescar Con mi cuñado Y un amigo Y bueno Pusimos en la brilla Río Colón Y estábamos pescando Y mi cuñado dice Ahí vengo Voy a calentar agua Y la camioneta Estaba a 200 metros El río ¿No? Y en una de esas Estaba mirando así El río Y me dice Mi amigo Mirá, mirá, mirá Mirá Y yo buscaba En el agua A ver qué encontraba Viste A ver si encontró Algún pescado saltando Y no me dice Al río no Me dice Mirá para arriba Eran tres luces redondas En forma de triángulo Que O sea que Viajaban hacia la mano izquierda ¿No? Nosotros estábamos parados Frente al río Viajaban lento Y se iban oposicionando Uno al lado del otro Como rotándose ¿No? Y de repente Se quedan quietas las luces Y ahí hicieron así Desaparecieron Dejando una estela No de marca Y no se vio más nada Y esa es la historia Del tema de los ovnis Gracias loco Un abrazo Luis No, gracias a vos Hasta luego Llegamos al momento Llegamos al momento puntual ¿Cuánto dura La canción de Diego Rojo? Dura cuatro minutos y medio Pero que lo valen Para que vayas al baño Para que tomes un trago Para que te acomodes En el sillón En la cama Donde sea Para que subas El volumen de la radio Para todos los que estén Escuchándonos en familia La idea ahora es esta Que en el tiempo de la canción Le des volumen Locos y se quejan Los vecinos son unas caretas Creo tampoco es tan tarde Subí el volumen Para que todos puedan Escuchar la historia Que tiene muchos detalles Me tomo un minuto Para adelantar algo Algo que no hago nunca Pero en este caso puntual Vale la pena que lo diga El camino de esta historia Es así El protagonista De quien no vamos a dar el nombre Nos escucha Es más Nos está escuchando ahora Escribe un mail Y lo manda A trasnoche Para normal Arroba gmail Punto com Lo escribe En primera persona Cuenta la historia De lo que le pasó a él Con su teléfono celular El sábado lo llamé Hablé media hora Por teléfono Me autorizó A contar la historia La pregunta Que yo le hice Es Esto te pasó a vos Si me pasó a mí Tengo pruebas Le dije Bueno ¿Nos autorizás A que sea la historia central? Sí La voy a contar yo La voy a contar Y la voy a relatar Como si fuera El protagonista O sea En primera persona Me dio el ok Solo La historia arranca Con una aclaración legal Que dice que Nosotros no podemos Dar fe De lo que él cuenta Pero que igual le creemos Solo que no podemos dar fe Porque No es algo Que nos pasó a nosotros La historia es Shockeante Sobre todo por el final Tiene muchos detalles Para escuchar Con volumen alto La historia Tiene muchos detalles En la banda de sonido Y en los efectos Sonoros Que van detrás De mi relato Para no perdérselos Porque todos Hacen a la historia Es más Es una linda historia Para verla esta Juguemos con los sentidos Que están tan atrofiados Cuando vemos tele Juguemos con la imaginación Es una buena historia Para escucharla Con los ojos cerrados Para poder visualizarla Y dejarte llevar Por el sonido Y ponerle imágenes A la historia Central de hoy Que tiene como título Olor a muerto Cuatro minutos treinta Dura la canción Numeral oscuro pop A la vuelta Historia central En el aire Dura la canción Gracias por ver el video. 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 Yo tenía un video. Gracias por ver el 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 video. ¿Qué? 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 veracidad decir que esto es inédito por completo es un relato de esos que son para para tenerlos de conexiones puede tener un una explicación espiritual lo que vivía este hombre esto de sentir el olor a muerto en un lugar donde a ver no es que estaba el cuerpo muerto de la mujer porque ya estaba reducida a cenizas sin embargo el olor estaba ahí y él empieza a ver la imagen de la mujer muerta que si él no tenía esa visión tal vez nunca se hubieran enterado lo que había pasado de verdad que a la mujer la habían asesinado la habían trozado la habían cremado en el horno pizzero o sea es de locos es una mente enferma obviamente pero digo a partir de la visión que este muchacho tiene que insisto no era de ahí había ido a laburar se descubre esto esto tiene alguna relación espiritual absolutamente y además una cosa como comentamos en alguna oportunidad en el programa los espíritus errantes los espíritus que quedan que van a que vagan como almas en pena al pasar del tiempo también se descomponen héctor y van siendo acompañadas por el olor y también por las visiones que pueden resultar macabras por ejemplo porque cuando uno entra a un lugar que se o mismo vamos a dejar la película exorcista si se entra y allí hay como un frío helado verdad donde sale hasta hasta el aliento el gélido de las bocas de los exorcistas cierto si esto porque pasa porque hace frío ahí porque se necesita la energía del lugar el calor del lugar sí entonces cuando una persona está sintiendo calor frente yo siempre pregunto en medio de mis oraciones de sanidad cuando va sintiendo calor es que está recibiendo está recibiendo la bendición está recibiendo en la unción espiritual está recibiendo la sanidad y yo sólo preguntar durante las celebraciones especialmente los rituales y cuando siente frío es porque está expulsando quitando correcto todo eso que es entonces una energía fría que puede pasar en algún ambiente de la casa está señalando una presencia que busca energía en este caso el olor a muerto la descomposición acompaña a este espíritu que además se aparece al muchacho justamente por haber sido ese crimen ese lugar quedando ahí como un alma en pena no trozado terriblemente cremado ahí en el horno pincel una historia que supera cualquier realidad que supera la ficción en este caso tan terrible aunque la mente enfermiza lo produjo el espíritu quedó allí bueno nadie lo podía explicar mejor que manuel acuña con nosotros manuel te esperamos el miércoles acá en vivo en los estudios de pop quedaron muchas consultas te voy a hacer un te voy a transmitir una de ricky un amigo taxista que está en la puerta de la radio que dice que el domingo a la noche vio a un perro negro con ojos rojos a la altura del peaje berazategui se le cruzó frente al auto y se fue para el medio del campo no sé si te pregunta ricky esta aparición puede tener alguna explicación perro negro con ojos rojos que después se desvanece ser cerca cerca difuntos si no había cerca de un cementerio hay muertos enterrados seguro héctor y estamos hablando de una aparición espiritual que tiene que ver con esto del cáncer vero que también explicaron en un programa ustedes dos ego con veros cierto sí entonces hay apariciones espirituales que tienen las veces de animales también porque una relación estrecha entre los animales la brujería la visión espiritual y también la condena hay ahí entonces muy cerca gente enterrada si no hay un cementerio propiamente dicho como tal existen espíritus este que en ese lugar enterrados en forma tal vez hasta muy macabra por volver a repetir el nombre que hicimos antes muertos mal muertos por asesinato por algo al pasar por ese lugar hay siempre que hacerse la señal de la cruz y el hombre va a volver ahí sin tener ningún temor porque eso lo cubre y lo guarda y por supuesto avanzar sin ningún problema no prestar atención si manuel acuña con nosotros te pido la bendición y le damos paso al bonus track manuel puedo puedo pedir por favor a los amigos que no tienen su agenda un día héctor pensé el favor por favor lo que necesites el día viernes el día viernes a las 18 y 30 lo vamos a hacer nuestro ritual contra hechizos maleficios y peligros y bien este viernes 18 y 30 la cita con oración 19 comienza el ritual contra hechizos maleficios y peligros con una característica siempre hacemos uno por mes este va a tener oraciones debido a todo lo que estamos conversando nosotros de sanidad generacional para hacer los cortes de aquello que haya llegado a través de la herencia por maleficios antiguos y también de herencia genética con enfermedades de tenor físico o psicológico perfecto entonces ahí lo vamos a repetir cuando estés aquí y vamos a estar más cerca de la fecha si te parece como no señor muchísimas gracias porque los amigos ya vayan agendando el viernes 18 30 19 comenzamos aquí en la parroquia nos vamos a retirar antes de la bendición con el nos retiramos nosotros se queda diego y se queda el bono pero en numeral oscuro pop puesto número 4 trending topic nacional numeral oscuro pop felicitaciones y gracias a todos los que están a todo el equipo felicitaciones la verdad que esto ya supera todo lo las expectativas y les agradezco a cada uno de corazón manuel la bendición para todos los que nos escuchan y esta bendición de esta noche héctor es justamente contra los miembros y en el nombre de jesucristo por su sangre derramada por sus cinco llagas aplastamos ahora todo daño y mal todo espíritu de desánimo y de tristeza de melancolía y soledad lo aplastamos todo espíritu de fracaso de frustración de desconfianza del amor de dios por nuestra vida también y en este instante entregamos a dios todo aquello que haya significado nuestra vida auto rechazo y auto condenación y renunciamos apartando de nosotros definitivamente cualquier espíritu de miedo miedo a las personas miedo a los animales miedos a las cosas miedos al futuro miedos a la enfermedad miedo a satanás y le decimos fuera a todos los miedos miedo a la muerte miedo a la altura miedo a la oscuridad miedo al accidente miedo al asalto le decimos fuera miedo a perder la propia imagen miedo a perder el prestigio y toda forma de miedo que hayamos heredado ahora mismo le decimos fuera renunciamos a ella y la pisamos en el nombre de dios y atraemos ahora con poder sacerdotal sobre todo lo que nos están escuchando sobre sus familias sus seres queridos la bendición del cielo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo para que esta bendición acompañe toda esta semana a todos los oyentes a sus familias a ustedes sus seres queridos y atraiga toda forma de salud física espiritual y emocional paz para el corazón armonía en la familia trabajo digno y bien remunerado justicia sobre cada causa y felicidad en todas sus formas en el nombre de jesús amén y amén abrazo de luz sector abrazo de luz pero abrazo de luz a todos los amigos hasta el miércoles que estaré por allí para abrazarlos a ustedes personalmente gracias un abrazo grande manuel hasta el miércoles gracias señor gracias señora chau chau ahí está acuña con nosotros y alejandro flores nos regala este texto en la voz de verónica amerigo el texto de esta noche se llama calor de hogar veo el humo salir por la chimenea hasta la tinta de la lapicera parece no querer salir por el frío ellas mis perras felicia kika y coni circundan la casa caminando por sobre un pasto cubierto de helada el piso es blanco con manchas verdes solo en los lugares donde ya da el sol y la grama pasa de estar helada a bañarse bajo el sol disfrutando las gotas de rocío sobre su piel el olor a madera que llega con el humo es una maravillosa manera de sahumearme y sahumear todo lo que está en la casa adentro también hay olor a madera y el calor del hogar aumenta el calor del hogar quise ponerle agua al estanque pero la manguera está congelada se nota el frío la vista es una postal de invierno en la provincia de buenos aires donde los aires son buenos y qué mejor que salir a respirar aunque hagan dos grados bajo cero este prana frío es energía energía que se siente al recibirla energía que quita el frío del corazón yo conozco este lugar porque primero lo proyecté en mi mente sentí la necesidad de cambiarlo y lo visualicé proyecté en grande pero dios me dio mucho más me dio la posibilidad de respirar este aire de darles de comer a los pájaros de ser recibido por mis guardianas perras de tener en mi casa calor de hogar al flores tiene página web www.soyreiki.com tiene cuenta de twitter mensajes de luz seguí tuiteando con el numeral oscuro pop numeral oscuro pop vero nos vemos mañana hasta mañana un placer inmenso poder compartir este día posterior al día del locutor junto a ti porque la verdad que la pasé genial gracias diego gracias a todos gracias vero gracias a vos que estás ahí quedate con diego arroba diegot 73 ya arranca el bonus track hasta las 4 mañana tenemos fonoterapia en vivo te espero a las 7 pegada del moro con fernanda hacemos la vuelta pop y después mañana con vero hacemos la fonoterapia ya me dijo persia antes de irse que ya hay un caso elegido para mañana el que abre y otro que elegiremos entre todos mañana noche de cornetas mañana fonoterapia chicos si somos muchos no no somos pocos estamos todos locos hola héctor te paso a contar que estoy muy asustado muy asustado estaba durmiendo ahora y algo me tocó la pata los pies horrible horrible ahhh que frío una mano fría Y huesuda me tocó los pies Mis pies calientes Si no nos ves estamos todos camuflados Tengan cuidado, mucho cuidado Hay gente loca en todos lados Me preguntan por qué de todo te reís Somos payasos, nos ponemos la maíz Si somos muchos No, somos pocos Pero estamos todos locos Pero estamos todos locos Si somos muchos, todos somos pocos Ya tengo los huevos rotos Diego Rojo, son re lindo Mario Trachero, dejá los trabas Son una banda de ladrones Ha, 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 ha Ha, 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 ha Porque nos subimos